Música Se liberó uno más de más trabajo en la vida. Se gana uno la ministrada, el agua, la luz, y traía el tiempo para recoger la pulpa y para madrugar. Música Esto es innovador, ¿cierto? Porque antes el caficultor hacía su proceso en su casa y despulpaba el café muchas veces manualmente. Llega el café en la fruta y ya después de que entra acá se le hace todo el proceso. Esta es una máquina disculpadora que es la que se encarga de hacer la separación de la almendra, de la fruta, para separarle la cáscara. Se da un tiempo de fermentación al café, es un tiempo de fermentación para poderlo lavar y que le salga todo lo que es la miel. Música Un mejor producto porque se le está garantizando el desculpado correctamente, se le está garantizado la fermentación correctamente, el lavado correctamente y todo el proceso como tiene que ser. Los tres beneficios son la calidad del producto, tener un beneficio amigable con el medio ambiente y que el caficultor pueda disfrutar de su dinero ahí mismo apenas entregue el producto. Música